Señoras y señores, hoy no queríamos acabar la temporada sin que viniera al plató un prófugo de la justicia. Así que, por favor, reciban con un fuerte aplauso hoy aquí. Recuerda que hemos, se ha cambiado el tema y todo. Sí, sí, se ha cambiado hasta la canción de entrada y todo. Ojo, hoy ha venido Willy Toledo. Bueno, esto no podía ser mejor, ¿eh? Bueno, esto en el hormiguero, por ejemplo, no pasa. Qué bonito himno. ¡Viva la Unión Soviética! ¡Viva! Sabía que esas iban a ser sus primeras palabras. Incluso antes de saber que íbamos a poner el himno, digo, esto lo va a decir. Guillermo. 101 años ya. ¿Cierto? Y esta semana pasada, 200 años del nacimiento de Karl Marx. No lo conozco. ¿No te suena? ¿No le sigues en el Twitter? Algo me suena, pero... Guillermo, ¿te puedo llamar Guillermo? ¿Te llaman Guillermo en Argentina? Guise. 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 Guise, ¿te dicen? Sí, sí. Me llamo Guillermo porque mi bisabuelo se llamaba Guillermo. ¿Qué le voy a hacer? Claro, qué culpa. No tengo responsabilidad en esto. Guise, ¿cómo estás? Por cierto, o sea, bueno, vamos a empezar en plan de guays. ¿Qué tal? Además de elegante. ¿Cómo me ves? Es que os he visto a vosotros tan elegantes, yo iba a dejar la americana afuera, pero os he visto a vosotros pincelillos y he dicho... Hombre, ¿te puedes creer que yo no te he visto entrar con la americana? Solo te he visto entrar con la camisa y he pensado, ¿este ha pedido una americana? No, no. Que le prestaran aquí una para quedar guay. Yo soy un più elegante y siempre he llevado americana. Vienes de Barcelona, que has estado allí con una obra de teatro, nos contabas que es muy guay, que viene un recibimiento en Barcelona. Impresionante. Sí, me quieren mucho en Barcelona. Más que en Madrid, cabrón. Con lo que sea. Me están diciendo del control que te separes el micro de la... De la americana. Es que hay mucha elegancia, pero luego no se escucha. Ya está. Vale, ahora sí. Esto ha sido muy profesional esto que acabamos de decir. Hace muchos años, cariño. Bien por Barcelona, entonces. Y ahora en España... En España está más jodido. En España está más jodido. En España está más jodido. Madrid es una ciudad hostil para mí. Fíjate que yo soy de Madrid, pero se está convirtiendo en una puta mierda. Vamos, básicamente. Guau. No veo por qué. No sé por qué. No se me ocurre ningún motivo. No se te ocurre, ¿no? Yo estoy por irme a Murcia, tronco. No te quedas que ir a ser mucho mejor, ¿eh? No sé qué te han dicho de Murcia, pero no está mejor. Claro. Pero no, no. Dices en una entrevista en TV3, decías que llevas siete años vetado en España. ¿Estamos rompiendo eso? No, ya lo ha sido a TV3, ha sido a más sitios. ¿Pero estás vetado? Estoy puteado. Estoy puteado en tele y en cine, sobre todo. El teatro no. Afortunadamente, el teatro escapa de sus manos criminales. Pero el cine y la televisión... Es que hace unos años, yo no recuerdo si fue... Ya estaba Aznar en el gobierno y se hizo una ley de cine, una nueva ley de cine, que la gente aplodió con las orejas porque se obligaban a las televisiones privadas a invertir, no recuerdo si era un 3 o un 4% de sus beneficios, en cine español. De España, que es el mejor del mundo. Y entonces, claro, mucha gente le pareció muy bien y otras muchas personas dijimos que eso era un peligro mortal porque al final lo que ha sucedido es que el cine español está en manos de Telecinco, de Antena 3 y de Televisión Española. O sea, de unos comités, que pongamos que serán 10, 15 personas, que deciden qué películas se hacen y qué películas no se hacen. Entonces, claro, las juntas directivas, o como se llame, de Antena 3, de Telecinco y de Televisión Española, pertenecen a la ultraderecha, con lo cual un puto comunista asesino come niños como yo no tiene hueco. Es lo que hay. Pero venceremos. ¿Quieres dejar en pantalla positivo? 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 Está todo hecho una mierda, pero en algún momento vamos a corregirlo. Venceremos, venceremos. ¿Percibes tú? Yo no sé, últimamente me ha dado la sensación, con casos como el de Baltón y aquí y tal, que además le mandamos un saludo que hoy creo que se ha confirmado su condena. Sí que ya, como se ha hecho tan explícito este aparato que hay de censura, yo he visto últimamente, y creo que lo habrás notado, mucha gente defendiéndote, muchos compañeros estudios de profesión, saliendo a decir, oigan, este señor no puede trabajar por lo que dice. Eso hasta hace bien poco creo que no pasaba tanto, ¿no? Mucho no ha sido tampoco. No, no, no. Dos. No, alguno más. Igual algún. Sí, sí, no lo sé, no lo sé. Me imagino que lo de Dios y la Virgen María ya ha superado el límite que la gente ha dicho. Bueno, incluso gente que me odia y que quisiera verme muerta realmente, han llegado a decir, bueno, en este caso, igual, sabes, el dogma de fe de la santidad, la virginidad y la Virgen María, quizá pudiéramos hacer un poquito de escarnio sobre ello, ¿no? ¿Quieres entrar en Faena? Vamos a entrar en Faena. ¿Quieres entrar en Reina? Bueno, Dios lleva escuchando desde que hemos entrado. No sé, es que yo quería preguntarte más cosas como del Rey de la peli, por ejemplo, que habéis hecho una peli con Alberto. Está terminada ya. ¿Está terminada? Sí, y nosotros también. Está exportada. ¿Habéis exportado el documento ya? Probablemente en el único lugar que se pueda ver esa película es fuera de España. O sea, que no nos va a quedar más remedio que exportarla. No, ya está terminada, estamos intentando, queda una cosita de sonido, pero vamos, poca cosa, y estamos intentando que se pueda estrenar. Hay una cosa que os he contado antes, pero que no os puedo contar ahora, porque no es seguro que vayamos a estrenar en ese festival que os contaba. Correcto. Pero estamos intentando poner la peli en algún cine. Pero claro, es una película que habla de Don Juan Carlos, de Borbón y Bobbón. ¿Qué cosas se cuentan ahí? Claro, en realidad... Entiendo que todo cosas buenas, ¿no? ¿Eh? O sea, todo cosas buenas. Básicamente cosas buenas. De cuando paraba con la moto a ayudar a la gente. Una media 90-95% de la función son cosas buenas. Ya. Sobre Juan Carlos. No, la idea era escribir la historia de la transición desde el punto de vista de la izquierda y desde la información que ya tenemos, porque está prácticamente todo publicado. Lo que pasa es que, claro, está publicado un artículo en el año 92 en no sé qué revista. Un especial de no sé qué, una columna de no sé quién, en no sé dónde, un librito que no ha tenido mucha acogida y que no he leído. Lo hemos juntado todo y, claro, sale una auténtica aberración de lo que supuso la transición y la movida era, bueno, pues escoger el personaje que nos parecía que podía representar esa transición, que era de Carlos, obviamente. Lo que sea fue el rey, ¿no? Sí, básicamente. Y entonces ahí tenemos el rey. Es verdad que, bueno, nosotros fuimos a ver la obra de teatro, el teatro del barrio. Y aprendisteis un poco cómo se hace teatro. Y lo flipamos bastante. Porque yo ya venía curtido en el republicanismo. ¿Tú ya qué? Eso no me iba a hacer... Bueno, hombre. Más problemas con el micro. Hostia, de verdad, no sabes... Por eso no te llaman de las teles, Willy, tío. Es que, joder, si no te comportas, tío... La elegancia es lo que tiene... Joder, macho. Bueno, te decía, te doy yo la turra con el tema. Te decía que ya veníamos con muchas de esas cosas conocidas, pero es verdad que saléis de ahí diciendo a este señor porque no está en la cárcel. ¿Porque es el rey? Se me ocurre, ¿eh? Como respuesta. Arriesgando. Bueno, siguiente pregunta. Si ha contestado, ha contestado. Tengo un dato que no conocía, que lo he conocido esta mañana. Tú estudiaste dramaturgia en Estados Unidos. Estudié interpretación. Esto lo sabe Raúl Castro. Está al tanto Raúl Castro de eso. Lo sabe y no me lo perdonará jamás. Ya me lo ha dicho. ¿Estuviste allí? Sí, sí. Estuve un año estudiando en los... Y me encantó. Y de ahí te quieres ir a Murcia. Me encanta Estados Unidos y me encanta la cultura norteamericana. He de decirlo. O sea, quiero decir, vamos a ver. ¿No os gusta Bob Dylan? Si le deja un poco a él solo... Yo os hago un problema. Él va tirando, él va tirando. En fin, sí, estuve un año ahí estudiando. Tenías 17 años. Sí, porque yo fui un estudiante terrorífico. De hecho, hace como tres o cuatro años en una comida en casa de mis padres, buscando unos papeles que tenían que buscar, encontré las notas de séptimo de EGB, que no sabréis ni lo que es porque eso hace... Todavía había dinosaurios vivos. Y entonces las notas mías eran muy deficientes, muy deficientes, muy deficientes, muy deficientes, muy deficientes, muy deficientes. Insuficiente en gimnasia, porque se me daba bien el Plinton, y muy deficientes. En resumen, eres comunista. Efectivamente. Total. Señora, tiene usted un hijo comunista, ¿qué le vamos a hacer? Hostia. Total, que era muy malo, y entonces me mandaron para allá a ver si conseguía aprobar. ¿Estudiaste allí fatal? ¿Se te dio mal? Allí se me dio guay porque cogí español. Pero qué gracia. Cogí latín uno y matemáticas uno. Es que ahí es una movida muy rara. Hay bastantes niveles. Tú puedes escoger desde el número uno o desde el número seis. Y escogí el número uno todo para aprobar. Y de todas las vueltas que has dado, donde más te ha visto ocurrir últimamente es en Argentina. Incluso he visto una foto que subiste con Diego Capusoto, que es un referente absoluto para nosotros. ¿Qué has estado haciendo por Argentina? Te dan trabajo allí, no te conocen. No tienen Twitter allí, no tienen Facebook en Argentina. Allí todavía no se han enterado. Yo voy ruedo y me meto en casa. Ni redes sociales ni hostias. Va con un nombre falso, seguro. Ha cambiado de identidad. No, soy un joven liberal. Pues no, dio la casualidad que me andaban buscando para una serie, Psiconautas se llama, por cierto, la podéis ver. ¿Puedo contar lo que te he contado antes de Netflix? Cuéntalo. Cuéntalo. El otro día cuelga en Facebook, yo que soy su amigo en Facebook, tengo que estar al tanto de esas cosas. Y puso el otro día como, oye, ya podéis ver la serie esta en Netflix, e hiciste como la broma de escribirlo mal muchas veces. ¿Está bien? Que ya está muy pasadita. No, chiste está bien. La quería hacer aquí esta noche. Pero luego, en los comentarios, no sé si una amiga tuya o quién era, te decía, hostia, tengo que pagar por verte. Y tú le contestaste, tienes un mes gratis, te da tiempo de sobra para verla. En plan, aprovecha el mes gratis y luego te das de baja. O sea, troleando a Netflix desde dentro, cabrón. Bueno, pero tengo una peor. Cuando estrenamos una serie que hice en Cuatro que se llamaba Cuestión de Sexo, no sé si alguien la vio. Sí, la recuerdo, la recuerdo. El día que se presentó ante la prensa, la rueda de prensa de la serie, pues me hicieron la pregunta que siempre te hace, nunca falta. ¿Qué le dirías a los espectadores para que vieran Cuestión de Sexo? Ved la puta serie. Y ahí estaba la directora de Cuatro, el consejero delegado, que se estaba toda la banda allí. Y entonces digo, pues yo aconsejaría que apagaran la televisión y la tiraran a la puta basura porque la televisión es un cáncer. Voy a ir Toledo haciendo amigos siempre. Y entonces vi a la directora. Willy y su deporte favorito dice, ahí está mi tejado, mira. La directora de Cuatro hizo... Y luego entramos a... se acabó la rueda de prensa y entonces él... Quien fuera, consejero delgado, el que fuera. Me cago en tu puta madre, Willy. Me cago en ti. Y yo, ¿pero por qué? ¿Pero tú cómo dices eso? Y digo, a mí me han preguntado qué le diría a la gente para... ¿Qué le voy a decir? Y les he dicho que hagan lo que yo hago, que es que hace 13 años que no tengo tele y la tiré a la basura. Y se queda así. Willy, ¿y esta peli qué...? Bájatenla. Yo no dije nada de la serie. Dije que la serie era muy buena, pero que la tele es una mierda y hay que tirarla. ¿Sabes quién no hubiera dicho eso? ¿Quién? Tony Cantó. Mi amigo Tony. Hostia, es que... Tony Cantó y yo tenemos una relación... Muy estrecha. Yo conozco a Tony Cantó desde que tenía yo 5 años. ¿Esto es en serio? ¿Le puedes pedir que me desbloquee en Twitter? Ya que entramos en... Tenemos, tenemos. ¿Tenéis relación con ella? Porque mi padre y su padre, que eran comunistas los dos, no sé si su padre vive, el mío murió ya, pero era comunista. Y su padre también. El PC, además. Mi padre era más maoísta, era más chino. Vaya. Y veraneamos dos años juntos en un pueblo donde veraneaban ellos, que no recuerdo, en la costa valenciana. Y luego me lo encontré en Siete vidas, otra vez. Y muy bien. No era tan facha como es ahora. Os lo juro. No, pero en serio. Pero, ¿habláis a día de hoy? Entiendo que no. No, no, no. Ah, vale, 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 vale. No, la última vez que lo vi me lo encontré, fíjate, me lo encontré en la puerta del Congreso. Yo había quedado con Cayo Lara. Anda. Amigo de Facu también. Para echar unos chupitillos, ¿no? Es que es comunista. Y aún así seguís viniendo. No se habían dado cuenta todavía. Y me lo encontré y es la última vez que lo vi hace un par de años. Y bien, hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿tú qué tal? ¿Todo bien? Venga, hasta luego. No me toques con esas manos. No me toques las gónadas. O sea, en... ¿Se ha ido haciendo más fascistilla con el tiempo o qué? Ha sido algo... Sin el Illa. Claro, bueno. Sí, sí, os juro por la Virgen María que... Es que quiere entrar al tema. Quiere entrar al tema. Pues juro que allí en el Camerino de Siete Vidas, pues por la mañana leíamos el periódico y tal. El país todavía, fíjate, os he escuchado hablar muy mal del país. En absoluto, nos parece el periódico de referencia. Y eso no puede ser, es el periódico de referencia. El periódico global. El periódico global en español. El nombre. Ex diario independiente de la mañana. O sea, es que España es seguramente el mejor país de la historia, lo sabes, ¿no? Sí, totalmente. Estás a favor, entiendo. Yo estoy a favor. Yo también. Yo estoy a favor de España. Yo también. ¿Quieres dejar de provocarle ya? Déjame que le cuente un poco. Willy, eres un prófugo de la justicia. Te citaron a declarar hace unos días. No fuiste. Y de hecho, confiábamos, y te lo he dicho antes, en que a día de hoy estuvieras en busca y captura. Ya, para poder... Que Alex Pinacho desde Twitter pusiera arroba policía. La tenemos aquí. La idea era avisar a la poli. Está en plan Ferreira, ya. La idea era avisar a arroba policía para que, con suerte, para nosotros, por la audiencia, para mal para ti, que te detuvieran en directo, hubiera sido la polla. Reconócelo. Reconoce que hubiera sido la hostia. Hubiera sido la hostia. Hubiera sido la hostia. Y tú, por buen rollo, te hubieras prestado. Si queréis, para el próximo programa, aunque no venga de invitado, yo me pongo allí y esperamos a que vengan los maderos. Hostia, ¿te parece? Le mandamos un hashtag, hostia, me comprometo. Me comprometo. Por mí de puta madre. La citación del próximo es el día 22 de mayo, que, por cierto, es el día de mi cumpleaños. Que es muy posible que estos cabrones se hayan mirado y han dicho, mira, el día de su cumpleaños va a hacer un regalito, que se va a cagar. Y entonces, no voy a ir. No. No, porque la última vez no fue ni la Virgen, que voy a ir yo. Y pedí, ¿eh? Pedí su comparecencia. Pedí la comparecencia de la Virgen y de Diosito Nuestro Señor. Pero lo hiciste en papel, de verdad. La pedí, la pedí. Qué cabrón, no sabía esto. Pero no vino. Vale. ¿Te vienes la semana que viene? No tienes nada el viernes. Yo por mí te vienes. No, es que es a partir del 22 de mayo. Bueno, pues esperamos, no pasa nada. A la siguiente. Vale, 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 me parece guay. Entonces, tu intención es no ir porque estás imputado por un delito. Contra los sentimientos religiosos. ¿Sabes que yo ya tengo esa medalla? No. Yo ya estuve con esa. No sabía. Pero se archivó. Pero tú estuviste en la Audiencia Nacional. Sí, pero eso fue por otra cosa. Ah. Qué hijoputa, es más delincuente que yo. Claro. Es que sabía que te ibas a picar. Hostia, acabas de meterle los dedos en la taza. En agua bendita. Y mira que me ha gustado, eh. Tiene una taza que no la ve y estaba metiendo los dedacos. ¿Qué le estás haciendo a Dios? Pues eso. Vale, entonces, es un... Porque tú tuviste igual un exabrupto en Facebook o algo así fue, ¿no? Yo soy muy exabruptístico. Sí. Me cago mucho. ¿Te cagaste en la Virgen María? En realidad me cagué en el dogma de fe de la virginidad y la santidad de la Virgen María. Cosa que no se debe hacer, chicos, porque vas preso. No lo vas a volver a hacer. Yo pensé, esto será como cagarse en el dogma de fe de Mortadero y Filemón. Pues se ve que no. Pero se ve que no. Se conoce que no. Ese es el tema, sí. Todavía en este país, 2018. Vale. Delito de blasfemia, en realidad. Ellos le llaman delito contra los sentimientos religiosos, pero es un delito de blasfemia. Para que, claro, les da vergüencita, me imagino, ¿no? Venga, no. Blasfemo, 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 no. Sin embargo, ya eres los sentimientos. Es que es acojonante que el Código Penal contemple los sentimientos. ¿No? Quiero decir. O sea, los sentimientos ya están contemplados ya en las canciones de Alejandro Sán. Por ejemplo. Ahí ya están contemplados los sentimientos. Desde los pecos ya se sabe. Pues están contemplados en el Código Penal los sentimientos. ¿Sabes lo que me dijo a mí la juez que me tocó cuando tuve que ir a declarar? Pero el tuyo de los sentimientos religiosos, ¿por qué fue? ¿Qué dijiste? Es que ahora mismo es un dúo de imputados. Hombre, estás tú y dos delincuentes. Es lo más parecido a tu barrio. Podríamos jugar un partido de tenis. ¿Qué cometiste? Delitos contra los sentimientos religiosos. Y Julio Sánchez. Era por un tuit. Una broma sobre quemar iglesias. Bueno, y luego de terrorismo también. No sento bien. Cállate, eso no tiene nada que ver. Pero ese día la jueza me dijo una cosa que me moló mucho. Me dijo, si yo tuviera que condenar a todo el mundo que dice estas cosas, mi hermano estaría en la cárcel. ¿Te dijo la jueza? La jueza. Que yo pensé, tu hermano es Baltoni. O Pablo Hasel, ¿quién eres? O Willy Toledo. O Willy Toledo. Claro. Yo tuve suerte. Yo creo que igual a ti te tienen un poco más de ganas. Un poquito. No te pitan los oídos. Te has quitado el Twitter. Antes nos lo has contado que te has cansado del Twitter. Pero yo voy a hacer un pequeño... Voy a poner Willy Toledo en el Twitter. A ver qué hay. Willy Toledo. ¿No? ¿Estás dispuesto a...? ¿En Twitter o en Google? Por fin un poco. Claro, me sale Pinacho tuiteando sobre el programa. Es que tengo a tanto facha bloqueado que igual no encuentro nada. Pero esto es igual. Mira, Vigo Mortensen, del que hemos hablado antes, ha hecho un Willy Toledo en toda regla. Como ya no le sale casi trabajo de lo suyo, ha decidido volverse gilipollas. Hombre, gilipollas soy. Eso hay que decirlo. Bueno, periodista digital, el periódico de Alfonso Rojo. Muy bueno, muy bueno. Este muchacho es tonto de capirote. Vigo Mortensen. No, no, no. Tú, tú. Esto es real, ¿eh? Además, de capirote el cabrón. De capirote. ¿Cómo ir a Alfonso Rojo, eh? Tonto de capirote. Sí, sí. Hostia. Muy cristiano. ¿Tú cuando ves todo esto, cómo te sientes a ti? ¿Cómo lo...? Yo ni lo veo ya. No la veo. No. Al principio, sí, claro. Cuando empiezan a cagarse en tu puta madre, pues un poquito miras. ¡Oh! Encontré uno maravilloso. Maldita hemeroteca 2013. Pilar Bardem, Willy Toledo y Sánchez Gordillo fueron a las vascongadas a apoyar en una manifa y, ojo, porque el remate es fantástico, en favor de los presos asesinos etarras de la ETA. Hostia. Eso es ser muy etarra, ¿eh? Hombre, ¿sabes quién tiene una obsesión contigo en Twitter? El nuevo presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido. ¿Quién? Ángel Garrido. El sustituto de Cifuentes. ¿Sí? Si buscáis... No voy a seguir porque ya es terrible leer esto. Pero si buscáis el usuario de Ángel Garrido y todo lo que tiene que decir... ¿Busca algún hombre él? Bueno, pues charla con él que requiero un poco de tiempo. ¿Qué tal tú el viaje aquí a...? ¿Tú puedes decir que el presidente de la Comunidad te ama? Yo sí. Yo puedo decir que no me conoce. O eso espero. Seguro que sí, cariño. Yo es que solamente he estado imputado una vez en mi vida y fue por robo con agresión. O sea que no es... Total tontería. No tiene el mismo glamour. Esto fue por una disputa con... En fin. ¿Y? Ah, claro, ahora tengo que entender esta historia. Inocente, inocente. Ángel Garrido, presidente de la Comunidad de Madrid. En 2013 dice... ¿Cómo sois? Se va Willy Toledo a vivir de enchufado de la dictadura a Cuba y no me decís nada. Ahora mismo me tomo una copita. Y ese es el presidente de la Comunidad de Madrid. El presidente de la Comunidad de Madrid, borracho, tuiteando. Bueno, siguiendo la línea, ¿no? Más o menos. No, no, no. Un poco de... Qué generosa es la izquierda radical. Me han llegado decenas de tweets insultantes por mis comentarios sobre Willy Toledo. Muchas gracias. Claro, es que encima la gente pues le atiza. Willy, yo tengo una propuesta para terminar la entrevista. Mi propuesta es que intentar solucionar lo que un juez quiere, digamos, gestionar ahí en los tribunales, que aproveches el espacio de Noto Metas en Política para disculparte. Te insto a disculparte con Dios. Te insto a que te reencuentres con el Todopoderoso y con la Virgen en esa cámara, en esa de allí. Bueno. Y cerramos la entrevista con eso. Vamos a intentar que no llegue el 22 de mayo y tengas que ir a declarar. Igual con un último mensaje se liquida ya esto. Quizá consigo el perdón. Claro, a lo mejor sí. A la Virgen. Y a Dios. Y a Dios. Y a Dios. Bueno, y a la Asociación Española de Abogados Cristianos, que son los que se han sentido ofendidos. También, que son los que están... Abogados. Jesucristito. Sin recochineo, por favor. Tiene que ser una cosa... Hombre, tiene que ser un niño, por favor. No es recochineo, es cariño. No, no, es de corazón. Jesucristo. Mejor. Jesus. María. Yo qué sé... Yo no quería. Pero lo hice. Yo me cago en Dios unas 37 veces al día. A mí me se cae el colacao en el dedo gordo del pie y me cago en Dios. Pero en este caso, lo siento de verdad. Espero que me podáis perdonar. Dios es perdón. Dios es misericordia. La Virgen... Es Virgen. ¿No? También, también, también. Y le gustan los palomos. Cuidado. Ojo, cuidado. Eso dice la Biblia. Yo no tengo nada que ver ahí. O no es la Biblia. Bueno, o sea, alguien lo dijo. ¿Quieres que termine la entrevista contigo citando la Biblia? Es un buen final. ¿Tienes algún artículo? No se dice, ¿no? Se dice... Algún versículo. 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 No, eso es del Corán. Un pasaje. Un pasaje. Coño. ¿Ves? Si es que... Mirad Murciano. Ah, claro. Porque yo vengo de España, no como vosotros. Exactamente. Bueno, ya he pedido perdón. ¿Quiereis que me perdonará? Yo creo que sí. ¿Te das por disculpado? O sea, ¿te das por echar las disculpas? ¿Eh? ¿Te das por finiquitado las disculpas? Eh, no sé. ¿Quieres que diga algo más? ¿Algo más que quieras decir? Porque te voy a dejar ir ya. Jesús, que has venido a nosotros. A salvarlo. ¿Cómo es? Jesús, que has venido a nosotros. Willy Toledo, señores y señores. No nos lo baje ahora, hombre. No nos lo baje ahora, hombre. Y ahora, un vídeo de Putin. No nos lo baje ahora, hombre.